Siguiendo la luna no llega de lejos De lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna no vuelve invisible Por el seguro me alcanzará No es que tu mirada no sea imposible Tan solo en la luna Como caminarás Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por cuando bajaría el sol De mi fría y el demás Esto parece Un perdón para mí Un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas sentido Que hayas engañado Ay este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Es el que el sol brillaba Cruzando hacia el mar Sí Sí Yeah Más la otra Más la otra Más la otra ¿Quién entiende?